Saúl Canelo Álvarez, el campeón unificado de peso supermediano, ha dejado claros sus condiciones para enfrentar a Terence Crawford. En una reciente entrevista para Swayze Universe, Canelo expresó su disposición a aceptar la pelea si se le ofrece una bolsa de 150 millones de dólares de dólares. Álvarez explicó que considera que vencer a Crawford en su propia división de peso sería una tarea relativamente sencilla y por lo tanto, dinero fácil. Canelo afirmó, contra Crawford podría aceptar un poco menos 150 millones de dólares. Me gusta cómo pelea, es un gran peleador. Si está dispuesto a pagar lo que pido, yo estoy dispuesto. No me lo tomen a mal. Crawford es un gran peleador, pero para mí, en mi división de peso, es una pelea fácil para mí. Es dinero fácil. Sin embargo, Turki Al-Alshik, quien había estado trabajando en la organización de esta pelea, ha decidido no seguir adelante con el enfrentamiento. A pesar de haber considerado inicialmente realizar el duelo en Estados Unidos a finales de año o comienzos de 2025, Al-Alshik se mostró decepcionado con las demandas financieras de Canelo y ha decidido buscar mejores opciones para Crawford. Al-Alshik había enviado una oferta considerable a Álvarez, pero este negó haberla recibido. El jeque expresó su disposición a organizar la pelea si las demandas económicas no eran exageradas, pero ahora ha descartado la posibilidad de que el enfrentamiento suceda. La decisión se basa en la percepción de que las exigencias de Canelo son demasiado altas. La comunidad del boxeo ha estado dividida respecto a esta posible pelea. Muchos expertos consideran que Crawford estaría en desventaja debido a la diferencia de tamaño y peso, mientras que otros creen que sus habilidades podrían ser suficientes para vencer a Canelo en su propio terreno. Tras su victoria sobre Errol Spence Jr., Crawford expresó su deseo de enfrentarse a Canelo por el título de indiscutido de peso supermediano. Sin embargo, el mexicano rechazó inicialmente esta idea, reiterando que Crawford no estaba en sus planes, aunque dejó abierta la posibilidad si se le ofrecía una suma considerable de dinero. Por el momento, Canelo Álvarez tiene programada una pelea contra Edgar Berlanga el 14 de septiembre en Las Vegas. Este enfrentamiento será por el campeonato unificado de las 168 libras, ya que la Federación Internacional de Boxeo FIB despojó a Canelo del título por no enfrentar a su retador obligatorio, William Skoll. A sus 34 años, Canelo Álvarez sigue demostrando su capacidad y resiliencia en el ring. Tras un mal comienzo, logró vencer a Jaime Munguía en las tarjetas de los jueces en su última pelea en Las Vegas. Con un récord de 61 victorias, 39 por knockout, dos derrotas y dos empates, el campeón indiscutido de las 168 libras continúa siendo una figura dominante en el boxeo profesional.